Ya, Duván Cuenú, Madara Studios, doble Jotem sin los controles, haciendo rap, ya, 2018. Tiene la mirada de Scarface, le preguntan su edad y dice, 666, siempre va en contra de la puta ley al que le gusta, que lo traten como el rey. Tiene la mirada de Scarface, le preguntan su edad y dice, 666, siempre va en contra de la puta ley al que le gusta, que lo traten como el rey. Desde niño algo mal en el vieron, siempre hacía bullying, a todos sus compañeros, siempre iba a clase, pero nunca hacía nada. Era el que se sentaba al fondo de la sala, siempre hacía en la escuela lo que no se hace, pasaba más en la oficina que en sala de clases, lo echaron. Y pasaba de escuela en escuela, al final esta vida le traería varias secuelas. Porque jamás terminó el instituto, el futuro de su vida ya se verá de luto porque empezó a tener una mala vida. Robaba para tener lujos y comida, un día apareció en los casos policiales, por publicar sus lujos en todas las redes sociales. Es cuestión de tiempo, de que lo atraparían, antes de que pasara de su casa el CIA. Se fue a la casa lejana de un conocido con el tiempo, se hicieron buenos amigos. Era un compañero de sus actos delictuales, dispuesto a matar en contra de sus ideales. Empezó a vivir en un mundo de fantasía, muchos lujos de plata que no le pertenecía. A cambiarse de casa de sus planes no demoraría, se cambiaron a un barrio en más categoría. Tiene la mirada de Scarface, le preguntan su edad y dice 666. Siempre va en contra de la puta ley al que le gusta, que no traten como rey. Entre ellos empezó a ver una gran distancia, para ver quién se quedaba como aparte las ganancias. Un día se escuchó un sonido duro como el acero, era el que traicionó a su compañero. Lo golpeó en la cabeza para asesinarlo, casi acaba con la vida de su amigo Carlos. Quedó entre la vida y la muerte agonizando y sin remordimiento lo terminó acuchillando. Lo mató en el patio de su casa, lo enterró con un pequeño problema, él se desgarró. Se desgarró, siguió como si nada, haciendo su facholía. Siguió así, hasta que llegó el mal día. Se metió a robar a una casa habitada. El dueño era un policía, que antes lo buscaba, conoció su cara. Y él quiso escapar, el policía no dudó y comenzó a disparar. Una bala le dio en la columna vertebral, así puso fin a su vida delincuencial. Alguento inválido y viviendo en un hospital después de un tiempo. Llegó a prisión, llegó a su hogar. La delincuencia solo trae dos caminos, la cárcel y la muerte. Ve por el camino correcto, por el camino de Dios.